La no obligatoriedad del barbijo es justamente eso, no es obligatorio, no es que se recomienda no usarlo. Las personas que lo utilicen van a tener una protección más grande. La situación es que cuando uno está caminando por la calle sin gente alrededor y al aire libre, o está parado sin gente alrededor, no es obligatoriedad del barbijo. Es así de claro y de apontada la recomendación en los lugares cerrados, en el transporte público, en lugares al aire libre, con gente alrededor, es obligatorio usar el barbijo. La recomendación es clarísima, no tiene discusión epidemiológica, que si alguien está caminando por la calle sin nadie alrededor al aire libre, no es obligatorio. No es un riesgo epidemiológico, así que simplemente eso no hay que darle más volumen y más complejidad a alguien que tiene una implicación muy, muy presente.